Bueno, pobre Fran Sinatra en este momento el infierno que escucharon cantar ¿Qué es esto de la luna azul? ¿De dónde viene este nombre? ¿Tiene algún asidero? Vamos a hablar de lo que es esta luna azul Lo primero es decirte que la luna no se pone azul es un término acuñado desde la alta magia y el paganismo donde es la luna que se le confiere efectos mágicos efectos místicos porque según los agricultores que se produzca esta luna le daba a la tierra como una fuerza entonces iba a haber más alimento y por eso lo mágico todo en la antigüedad tenía que ver con el alimento A ver, eso tuvo una desgracia que alguien se equivocó en 1946 y se le acuñó el término a lo que no corresponde Vamos por partes ¿Qué es en realidad la luna azul? azul siempre se le dice aquello que es fuera de lo normal algo que parece mágico o inusual incluso algunos especulan que el príncipe azul tiene que ver con eso aunque bueno tiene que ver con una vestidura y demás pero no me quiero meter en ese tema pero lo cierto es que queda en la identificación de nuestra mente como algo extraordinario el término hoy se aplica a un mes calendario que tiene dos lunas llenas en el año hay 13 lunas llenas porque hay una diferencia entre el calendario lunar y el calendario solar como cada luna llena se produce cada 29.5 días entonces cuando se produce en el principio del mes como fue en agosto el primero de agosto seguro cae en los últimos días sobre todo agosto tiene 31 días el 31 cayó la otra luna llena es esa segunda luna la luna azul esto estuvo erróneo ¿por qué? porque no es lo que originariamente era ¿por qué se produjo este error? el error fue de un astrónomo antes dije astrólogo pero es un astrónomo en 1946 Shane Sprott que al escribir un artículo interpretó mal el calendario agrícola dijo que eran dos lunas llenas en el mismo mes calendario y quedó en realidad no es eso pero como quedó también se le dice hay una luna azul astronómica no astrológica que se refiere a cuando se acumula por ejemplo que hubo erupciones de volcán y se acumulan en lo que es la atmósfera eso ha sucedido y se torna en algo gris azulado desde la visual de la tierra fue famoso Krakatoa en 1883 y lo raro es que en 1983 en México también se produjo y se vio de esa tonalidad pero eso es astronómico no tiene una ciclicidad es decir no podemos esperarlo y tiene que darse determinadas condiciones de la erupción en el caso de lo que es Blue Moon algunos le atribuyen el nombre a Blue en inglés como triste otros a Below It que es traidor porque como son dos lunas llenas como que están en competencia y que eso se deformó y terminó en azul lo cierto es que el original viene de un calendario agrícola muy pagano que es el mes por las 13 lunas perdón la estación del año acuérdate que en lo pagano tenemos la rueda del año que son las 12 los dos hosticios las estaciones en una estación es decir tres meses que en lugar de tres lunas llenas hay cuatro cuando tendrían que haber tres la tercera de las cuatro es la Blue Moon pero bueno ponele ya había tomado un wiki scotch y escribí el artículo pero esa es la verdadera porque es como la que le imprime la energía a la tierra tiene que ver con el milagro la magia estacional y lo cierto es que estamos frente a a un momento particular del año donde entendemos que hay un proceso no en esta de 31 de agosto específicamente porque no es una Blue Moon original que recién va a ser en mayo del 2024 una estacional que se le dice y que en un mismo año coincidan una estacional y una de calendario va a ser recién en el 2048 chao la veo y si la veo ni me voy a corregir que sea la Blue Moon no sé vos de paso no pica no duele no da alergia si estaría bueno que te suscribas estaría bueno que te des la oportunidad de escuchar la información desde un lugar distinto como herramienta de autoconocimiento y también para ver esto que es cuando digo que no digo lo que digo las explicaciones están buenas para ver la sobreinformación que estamos manejando y que puedas empezar a tener sentido común la frecuencia de una Blue Moon es entre 3 y 4 años la estacional sí y después entonces va a haber otra en mayo del 2027 después del 2024 en la calendario la tenemos siempre digamos porque todos los años vamos a tener una luna más que corresponde para que sean 13 lunas y las estacionales lo que nos traen es como una en darnos cuenta de como es arriba hacia abajo como es adentro hacia afuera porque es lo micro y lo macro entonces me parece muy interesante que entendamos que la luna marca lo periódico lo cotidiano y que el sol marca más que nada el gran ciclo cuando estos dos confluyen me está diciendo que tenemos noción de que estamos haciendo un proceso paso a paso en lo cotidiano para un plan más grande entonces tenemos esta esta sincronía que nos dice lo mismo que nuestra vida que hacemos cosas en lo cotidiano que afectan a lo a un plan mayor que está circunscripto en un plan mayor que no estaría mal empezar a tener esta noción y me está hablando de un balance entre lo que es día a día y lo que es lo macro en dos tiempos el tiempo cotidiano sí el cronos con c y el tiempo que sostiene todo que es el cronos con k que eran dos acepciones en los griegos que hablan de los eones habla de la gran creación habla de lo que se repite y me parece que es muy bueno empezar a a entender el tema de los calendarios primero ya te dije como acceso al poder y también como qué nos pasa a nosotros si comprendemos o si somos nada más que estamos en esto cotidiano y no nos ponemos a abstraer si entendemos que cada cosa y cada decisión tienen o se confluyen a un plan mayor me parece que eso es genial para para empezar a decirnos ¿no? ¿cómo realmente estamos tomando las decisiones? si estamos reaccionando día a día si nos quedamos en esto en lo cotidiano y qué apelamos y si nos animamos o somos valientes para arriesgar algo evolutivo entonces fíjense que cuando tiene que ver con la agricultura ya que hablamos de cronos estamos hablando de Saturno de Saturno está en Pisces yo siembro porque sé no porque espero no porque deseo no porque anhelo porque sé que hay una semilla germinando no trasladar esto a nuestra vida cotidiana pienso hacer un tema integrados en ovejas negras sobre el tiempo cronos cronos con K Kairos que es un concepto que para mí está muy mal entendido como el tiempo aquí ahora o el tiempo o el eterno presente no es mucho más profundo que eso hay que entender de dónde viene pero la idea es que el tiempo lo estamos manejando nosotros y empezar a ver estos calendarios empezar a ver que no digamos los ciclos que nos muestran los astros se corresponden a actitudes nuestras y son esas actitudes las que nosotros podemos modificar y son esas actitudes las que estiran el tiempo el eterno tiempo que en realidad tampoco sería el eterno tiempo y poder de alguna forma empezar a adueñarnos del instante que estamos viviendo no porque espere un instante especial sino este la luna rige todas nuestras emociones y una luna llena siempre va a traer las emociones a flote y el gestionar las emociones es permitirnos sentirlas no clasificarlas en buenas o malas y rechazar a otras cuando uno dice el tiempo no existe nosotros manejamos el tiempo si el tiempo no existe no lo manejamos no hay tiempo eterno y lo que tenemos que ver es a qué le damos nuestro tiempo que es el único bien más valioso porque no tiene retorno desde la economía lo valioso de un bien es si yo lo puedo intercambiar cuánto perdura si lo puedo recuperar o no y el tiempo no es recuperable por lo tanto sería lo más valioso entonces bueno me gustaría hacerte esta reflexión con respecto al calendario al poder que tienen sobre nosotros a esto pasa el tiempo más rápido pasa el tiempo más rápido o la calidad de tu atención en el momento que estás se ha descendido espero espero poder verte en ovejas negras para ese tema integrado que ya va a venir sobre el tiempo hablar de los distintos tiempos y la integración de los mismos porque ahí lo hacemos en comunidad y los vamos a profundizar por ahora te quería traer esto de la luna azul de ver que a veces no todo fíjate que este este astrónomo James metió la pata y quedó y en realidad tiene un efecto estacional la luna llena y lo mágico estaba circunscripto a un proceso que tenía que ver con la tierra así que bueno espero que lo pueda circunscribir allí y también hablando de los tiempos acá está el libro acá están los rituales para cada signo hay un libro para cada signo hay artículos hay rituales y también toda la información toda día a día para cada signo bueno lo he autodiditado porque nadie habilitaba que sea uno para cada signo espero que lo puedas tener el tuyo antes que se acaben porque es una cantidad limitada lo mismo que las entradas del teatro donde voy a presentar el 2024 lo vas a sentir no solo voy a hacer el stand up sino también sentirlo vamos a estar con un músico en vivo así que puedo que puedas venir y de paso te llevas tomar el calendario así que bueno gracias por estar ahí feliz septiembre feliz luna llena en piscis feliz luna azul porque James lo dijo y sigámoslo James me quedó ¿qué va a pasar? así que bueno gracias por estar ahí besito y no la beso gracias por estar ahí y no la beso y no la beso y no la beso y no la beso ligt